No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando o aún lo sigues pensando Diciendo que prometiste, aquí lo sigo esperando Diciendo que prometiste, aquí lo sigues pensando Y aquí lo sigues pensando Y aquí lo sigues pensando Si me hubieras aceptado, me hubieras en la calle Llego del libro 50 No le lastima a nadie Manta el Edén Si me hubieras aceptado, me hubieras tropezando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estas deseando RECORDS RECORDS